La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? Quien la ve contoneando las caderas, quien la ve destrozando corazones, quien la ve caminando por las calles, se alborota y le tiene que gritar. Quien pompo, quien pompo, quien pompo vestidito, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo cochecito, quien pompo, quien pompo. Quien pompo, quien pompo chapatitos, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo esas cositas, quien pompo. Quien pompo, 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 quien pompo. La CBX, la grande de Tabasco, como siempre, como ya es costumbre allí a este horario, señores. Vamos ya al equipo completo. Chuchu Sosa, ¿qué pedo en el ejido? Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya se está descarrilando el ayuntamiento del centro. Y Zacatripa, ¿qué onda? ¿Qué hiciste, pues, hermano? Buenas tardes. Ya tomas agua con ese de caca, ¿cómo es? De caca, más bien, ¿no? Pecales, pecales. Sabe sabroso, nada más échale azúcar y sale riquísimo. La verdad que la autoridad del centro que le compete el tratamiento del agua potable debe ser penalizado, debe ser encarcelado. A la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Los perretistas están cometiendo la misma barbaridad y le vale madre. Sin embargo, están inventando 500 millones para cámaras de lanta de fin. Una pendejada. Una pendejada. Señor Petrui, si están hablando que va a haber austeridad, que va a haber esto, dejen de derrochar dinero a los tontos. A reforzar seguridad, dice. Métanle esas lanas de lo que van a costar las cámaras. Métanle a los baches. Al agua, al agua, al agua, al agua. Al agua potable, a los baches, al alombrado público, a servicios municipales de todo tipo. Y va a haber que le va a aplaudir la gente. Pero tirarlo a los peteos, nada más por ganarse una buena mochada ahí con el proveedor. No, 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 la verdad que está mal. No funciona. Ya lo hemos dicho aquí, no ha funcionado desde que Juan Cano era el secretario de seguridad pública en época de Manuel Andrade. Y las cámaras, pues simplemente no funcionaron. No, no funcionaron, que ahora con el caso de los Almeida no tienen evidencia. Y hay mil cámaras, ¿no? Bueno, pues sí, nublado, ya saben, pronotican lluvia. Tabasco está viviendo situaciones muy diferentes en otros tiempos. Septiembre es más lluvioso y octubre. Pero septiembre en estos momentos... Se está convirtiendo en un septiembre negro. Sí, señores, sí ha llovido, pero no como debe ser. Pablo, ¿qué tienes, Pablo? Bueno, tenemos muchas cosas que decirle, aparte de hambre. Recuerda, amigos, tenemos línea para que se comunique con nosotros. 99, 31, 60, 61, 81. Es desde Miguel Canseco. Las líneas de cabina, 315-86-00, 315-62-23. Y la Lada Sin Costo, 01800-00570. Redes sociales y Chicareca, Miguel Canseco, Alilla Cámara. Bueno, dice Venturi 500, cama de alta definición para reforzar la seguridad. Señor presidente, usted dedíquense a otra cosa, lo estamos señalando. Y la parte de seguridad, ya el Estado, el gobierno federal, le da su dotación de dinero suficiente para, desde luego, meter más patrulla. Compraron patrulla, en este año dieron como tres banderazos. Nada más sirven las patrullas para la época de desfiles del 16 de septiembre, el 20 de noviembre. Y no sé si las guardan o qué onda, ¿no? O las garras de seguridad para las casas de todos los pueblos. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que por ahí. Pero al servicio público, nada. Nada, al pueblo, nada. Nada. Así es que por eso estamos como estamos. Y la delincuencia hoy hizo presencia otra vez. En Cárdena aparece un ejecutado a balazos. Nada más le dieron 10 balazos al tipo. Nada más 10 balazitos le dieron para que esté tranquilo. ¿Qué pasó, Pablo? Bueno, se les hace una invitación, dice por aquí, a los periodistas, bueno, un público en general, para que acompañen a la inauguración de la cuarta jornada de cirugía del labio leporino y paladar hendido, el jueves 24 de septiembre, en el Hospital Regional de Cunduacán, a las dos y media. Es importante comentar que contaremos con la presencia de la doctora Xochitl Melgar Rojas, presidente del DIC municipal y autoridades regionales. Ok, ahí estaremos. Oye, por cierto, nos invita también el viernes, por primera vez se va, hay un encuentro aquí estatal, pero principalmente en la capital tabasqueña, de gente que está activa en redes sociales. Hay una convocatoria abierta y de nuevo nos hace la invitación a Echecareca. Estaremos ahí con mucho gusto, hermano, no sé quién sea el organizador, pero... Todo lo que sea la información es importante. Todo lo mundo que se mueve en redes sociales, desde luego que no están ni del otro lado del gobierno. La corriente crítica es la que se va a reunir este viernes en el salón de Psicobatán, ¿no? Psicobatán, ahí se quita ahí por estar el diario de la tarde. Va a haber de tocho morocho. Sí, sí, sí. Ahí estaremos comidas. Y el que quiera... Va a haber trago, pero el que quiera que la lleve, dicen, ahí está la invitación. Claro, nos anotamos nosotros, anoten seis personas ahí de Echecareca, estaremos el viernes, seis de las... A partir de las seis, siete, ocho de la noche, ahí tenemos la flota conociéndonos, porque muchos nos ven por internet, por Facebook. Pero no nos conocemos de manera efectiva. Ahí nos vamos a encontrar el viernes y me da gusto, pues, claro. Oye, saludos en Caminar y se les escuchamos en Comalcalco desde el Centro de Convivencia. Salúdenme al Poli y a los intendentes en Comalcalco, según darían patrullas nuevas, y hasta ahorita no hay nada. Ya mero, ya van a llegar, ya mero. Bueno, fíjense que me llama la atención, de hecho, de que el gobernador Arturo Núñez esté ya haciendo planes con los alcaldes electos. Supuestamente electos. Sí, pero tendría que esperar el fallo final del trife para poder hacer ese tipo de cursos adirigidos a esto. Porque si Javier Maia recibió el curso y lo truenan, ya valió madre, ¿no? ¿Le va a dar más cursos? Sí. Sí, el caso del diputado Francisco Cabrera Sandoval, también le dan curso. Pues a ese le va a dar diarrea. Y le va a dar diarrea también. Y así, señores, creo que... Y le va a sacar a su nariz. Ahora, recibo todos los días llamadas de paraíso que se quejan que no hay obra, que es mal esto, que... Ahí está el gobernador todos los días. Y no le dicen nada. No le dicen nada. Entonces, ¿de qué madre se quejan, coño? Sí, ahí está. Es cuando el pueblo debe acercarse y exigirle. Manifestarse, manifestarse. Exigirle, señor gobernador, usted es nuestro empleado, no tenemos problemas, el cabrón dengue que está pegando allá, tenemos un problema con la contaminación lagunar, tenemos un problema que no hay empleo, tenemos... Con muchas cosas. Todo, ¿qué va a hacer con nosotros este pueblo de paraíso? Pero no hay que... No, hey, ¿qué pasó? Todos achicharraditos, todo, no pasa nada. Así que, ¿de qué se queja? Yo quisiera saber de qué se queja. Bueno, nada más, también, el problema ahí del problema de la vía corta, que está, tramos buenos, tramos feos, ahí está también, aprovecha de decirle al gobernador, ¿no? Claro. El gobernador debe estar guardando el dinero, está robándose el dinero. Este es el momento, este es el momento, porque si tú no te pones las pilas, la ciudadanía puede utilizar todos los medios, chicarecas, puede utilizar todo lo que quieran, pero a la larga no funcionan. ¿Por qué? Porque cuando están las personalidades ahí, como el caso del gobernador... El que tiene el dinero, el que tiene la larga, pues no podemos solucionar nada. Y si no le dices nada a un gobernador que hay problema en tu comunidad, en tu pueblo, pues nunca lo van a resolver, la energía eléctrica. Allá lo que me llaman del puente que se está cayendo, ahí es donde deben ahorita tenerse. Señor gobernador, esto no es la mano. De palo a ese puente. De lo que sea, pero urge, porque cuántas familias se están afectando allá. Claro, porque esto ya es un despapayo, pues. En Puerto Ceiba, que se queja que está lleno de baches, de basura y cuantas madres, porque hay vida de barrada. Ahorita, señores, corren allá. Allá está el que le puede salvar de la bronca, pero eh, calladito, te ves bonito. Pablo. Amigos, dice, por favor, le pueden cantar Las Mañanitas a Ana Cristel, que vive en Chichicapa, de parte de Jorge, que la quiero mucho, de Carranza. La vuelta, las olas, la mañanita, tan, tan. Bueno, vamos con el tema también del Congreso. Bueno, pues el Congreso, les quiero adelantar. Congreso, congreso, congreso. El Congreso es esa madre, ¿no? Les quiero adelantar que no van a repobrar cuenta pública. Otra vez se los quiero subrayar. Me debo llamar Miguel Canseco si lo hacen, ¿eh? No van a repobrar la cuenta pública. El órgano superior de fiscalización dijo de que él hizo su... Ellos hicieron su trabajo, los fiscalizadores. Encontraron observaciones en los 17 ayuntamientos. Pero dice, nosotros hicimos la chamba. Ahora le corresponde hacer su trabajo a los diputados que están en la Comisión de Hacienda, que son tres. Y ahí está el negocio. Hay dos comisiones, la primera Comisión de Hacienda y la segunda Comisión de Hacienda. La que preside la guatemalteca, Casita Ruiz. Una. Y la otra que preside, creo que, nuestro amigo, el gordito diputado, prista. Este, Rodrigo. Rodrigo, creo, creo yo. Ya vamos a investigar. Pero al final, dice, dice don Dorguito, don este, don... Ah, viejito, carmito, hombre. Carmito Carrera, nosotros hicimos la chamba, pero allá donde está el negocio, dice, prácticamente, ¿no? Allá donde están los diputados que van a, van a, en sus respectivas comisiones que van a hacer cosas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver esas tonterías, hombre. Ya le echó la bola a esos cabrones. Sí, sí, no es un fiscal, ni todo ese. Ya, carmito, hombre, vete a celebrar tu cumpleaños en otras partes. Vete a explicar los nietos. Ya, deja esa chamba. Y dice, para una gente de 30, 40 años activa, pues, lo pone a revisar 10,000 páginas. Claro, no se duerme una segunda. No, y aparte pone ahí, pone ahí a otros cabrones que simplemente se la pasan. Eso sí, para que vean, nos apochan. Dicen que le ponen, son malos los chalanes de Carmito, le ponen a ver porno ahí. Siempre tiene viejito. Saludos para Poncho y Patatas en Sargento López. Poncho Pilatos. Papito, ¿dónde irme? Fíjense que nos mandaron fotos donde está el toro Peralta, el diputado del tercer distrito del PRD, viajando en trambús porque es día hoy internacional de no transporte público, ¿no? Ahí está el toro, ¿eh? Ahí está la foto del toro. Hay días internacionales de no transporte público y el diputado ya se dejó el toro. ¿En dónde es eso, en México? En un trolebus. Sí, en un trolebus. No, ese es un este, metrobus. 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 ¿Metrobus o metrobus? Metrobus. Metrobus. El toque es un bus. Muy... En Buxaca. Allá, está juguete bonito allá ahorita. Se dice por aquí, en Villa del Cielo están levantando taxis sin permiso. Oye, se vemos, hay como 30 taxis piratas. Aquí está transporte. ¿Está bien? ¿Levantaste bien? ¡Ah, perfecto! 30 por cada... ¡Vá, bros! Nosotros estamos hoy en Chicaré que este día, martes, martes. ¡Qué pom-pom! ¡Qué pom-pom! ¡Qué pom-pom cochecito! ¡Qué pom-pom! Me empiezan a cruzar los hombres, los calvos y los barricones. Me empiezan a cruzar los hombres, pero más... ¡Como dice! Yo la miro otra vez. ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando? ¿De quién? No te guardes nada, denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la alada sin costo 01-800-40-00-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza En chatarra.com Te compramos fieros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, precio exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Dignación Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca llega a la Feria del Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suelta, le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de salcapetróleo ¡Danny Daniel Araña de los Teclados! ¡Teclados! Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior ¿Quién quiere arrebatar la corona de Invencible? ¿Quién quiere arrebatar la corona de Invencible? Como referee, el gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw El pachangón de Ichikareca llega a la Feria del Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichikareca invita Si no lo dejara hacer bailar Las chicas que no bailaron en un momento Era como ella se balanzó la con el ritmo de Audaz Arañame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua En la Audaz Bueno, recuerdo que ya viene el 9 de diciembre Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que diciembre? Primero o el 15 de septiembre ¡No, el 15! 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 ¡Isticareca! 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 Para estar en la feria de Chiflón Nacajuca Ahí va a debutar nuestro amigo Beto y su chico Che Haciendo bailar a toda la gente ¡A Chiapas tú! Chiflón Nacajuca Adelantito hacia acá Ahí la flota ya sabe Ahí estaremos desde luego sonorizados por Astro Boy Nuestro gran amigo y hermano músico También excelente, excelente Oye, papá Ya este Ya están anunciando que se iba a ver buen fin ¿Ah? Ahí está ya ¿Se van a bolsear, compadre? Sí, o sea, ¿qué onda es lo que pasa, pues? Entonces, yo le pido Yo no me entiendo Yo entiendo, en serio A los empresarios Quinten el 50% a los blocrantes De la aguinaldo ¿Y qué más les van a gastar? Exactamente O sea, ¿qué van a ir a comprar a buen fin, compadre? Si no tienen dinero Está cabrón, ¿no? Vamos a fiar Bueno Este, miren señor Ahí tenemos un dato importante La gente que nos está escuchando Qué bueno que participe con su mensaje Adelante Pablo Dice por aquí ¿Cómo no va a haber inseguridad Si no hay patrullas? En lugar de colocar cámaras Deben de comprar más Y de sacar A ver A ver Tranquilos Ahorita le Sacar las que hay en el taller De la SSP Hay como 50 patrullas Porque no hay dinero Para su reparación Fuera bueno que te dieras una vuelta Por el lugar Y te vieras Y vieras que Todo es cierto Desde la calle Se ven todas Mándenos fotos hermanos Ya que no nos dejan acercarnos Mándenos fotos Mire Es que Esa es la parte difícil Que no entiende el gobierno Este gobierno insensible Que le vale madre todo Digo ¿Cuántos van a gastar en cámara Como los 500 No sé 200 millones ¿Cuántos? No Mínimo Mínimo 60 millones 60 millones Con 60 millones Se compran 100 patrullas nuevas Y titititita Armamentos Suficiente Protección A los policías Suficiente Y un bono más Para los policos Pues si Pero eso Ya se acaba el problema Patrullas en alta Papá Es lo que hace falta Pero no No pero ellos quieren otra cosa Ellos Tu camarita Tu dron Y tu mamada Y tu mamada Que no se le pone chingada ¿Para qué puta madre Lo tienes parado ya? No hay resultado No hay resultado De nada De nada De nada Aquí lo hemos dicho El general No conoce Tabasco Es más No sale Pero ni hacer rondines Y si sale Sale con los ojos Venados ¿Sabe cuánto rodean al general Sergio? Más de 30 elementos militares Hasta ahí desplazan a los policías ¿Para qué los capacitan? Hay policías de elite De Tabasco Señores que han ido a combatir A Michoacán Y todo Los desplazan No le dan chamba Trae Más gente Más dinero Más bocas Más hotel Hay que pagar Más bocas Todo Digo Pero eso es lo que le gusta Al pueblo Eso es lo que le encanta Que se lo estén chingando Pablo Dice por aquí Fíjate amigo En la carretera autopista El día de ayer Como al cargo Cunduacán En la conocida Trampo del Diablo Un camión tipo Plana le pasó Encima a un motociclista Destrozándole la cabeza Con igual Y se fue la sorpresa Que la comunidad Agarró al asesino Y ni la policía municipal Ni tránsito Se lo quisieron llevar Dice que porque La nueva reforma energética Ya estamos De la madre Ahora lo van a matar Como un perro Y nadie va a ser ¿Qué pedo tiene que ver Exactamente el pollo Era petrolero Ese cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero mi que pedo es petrolero Es otro pedo Es un suicidio Qué onda Bueno Los polis Tendrán también Sus razones Vamos a llevar Un asesino Obviamente Ponemos asesino también ¿Qué más? ¿Qué más? Por la reforma educativa Dice Sería tan amable De darme su correo Ok Ok Voy a mandarte un material Dice Canseco Dice ¿Cuál es el número De denuncia ciudadana? Es el mismo Este mismito Dimos 9931 60 61 81 Dice Quisiera decir Que en paraíso Los polis Son unos zorros Le quitan el plato De comida a su familia Y dárselo a sus queridas Sinvergüenza Maltrata mujeres Póngame una canción De ese Porque me gusta Es una mujer ¿No? No, no Cualquier ser humano Es cabrón Con su vieja También no creas que no Allá chechan A la que le quita el dinero Y desprecian Que le da Amor y paz Saludos para Boncho Y patatas En San Argento López Dice por acá Oye Canseco Dice Mándame un video Bueno eso es en la tardecita En la tarde 5 a 6 Pero se dice Amigo buenas tardes Para pedirle a las autoridades Que corresponde Ya que en la colonia Limón Nos hicieron 1200 metros De carpeta Calientes Con un valor De 3 millones de pesos Pero vieras La CE Bueno comisión ¿Qué? La CE Está partiendo Pero es Gracias al sector Porque puso un comité A su manera Ya que ninguno Del comité Estuvo pendiente ¿Cuánto? Dice cuánto De asfalto 1200 metros Un kilómetro A un valor De 3 millones De pesos No vale eso Si es nomás Pintar la carretera Vale como Un millón de pesos Le tiraron Chapapote Sí caliente Agua que se vea negro No llega ni a un millón De pesos Pero bueno Ahí el comité Se está rayando Bueno Véjate Pablo Sosa ¿Cómo lo ves Sosa? Cualquiera Nos lavamos la boca Llevamos la boca Con agua de De llave Supuestamente agua potable Pero yo A partir de hoy No me vuelvo A lavar la boca Con agua potable Porque nos están diciendo Las mismas autoridades Que esa agua Que le penetra A usted en la boca O a mí A ti también A cualquiera hermano Sí, sí Es un riesgo total Para la salud Lleva problemas De hepatitis Lleva problemas De cólera Lleva problemas De selma Selmo Amibiasi Amibiasi Salmonellosa 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 Todo tipo Para más que te agarran La tifuidad Con eso usted Entonces mejor La verdad que No sé qué vamos a hacer No, no Hay que meterlos A la cárcel Hermano Yo le apuesto Señores Que doña Marta Lilia La jefa De jefas Del gobierno del estado No se la va con esa agua Claro Que en el truño No se cepilla con esa agua Le traen agua de Puebla Que a Merrado No se cepilla con esa madre Hay agua especial Que venden en Puebla Que es para Lavarse el trasero Y para lavarse Y como ellos no lo pagan Claro que no Hay esa del cerro Mineralizada No mineralizada Pero sin Miren nada más Que denuncia Con agua Con agua Sin que nada Se la lavan Si cabrón Dice abastece plata Agua Con Sfk O sea Como no va Si todos los caños Van al río Mierda Mi caño El tu caña Sosa Todo Todo se va a la mierda Ahí donde entra Pero el agua Escúchenlo bien por favor Y es lo mismo Que está pasando En todo el estado Adelante Pablo Dice La contaminación En los ríos de Tabasco Especialmente Los que atraviesan La capital del estado Se han convertido En un grave problema Por falta de plantas De tratamiento Las descargas domésticas Y la gran cantidad De basura De particulares Empresas Arrojan A los afluentes Advirtió la presidenta De profesionales Ya lo vieron A veces Tenemos otro pedo Más grueso Fíjese que En la capacitación De la planta En la captación Perdón De la planta Potabilizadora De Villahermosa De donde se abastece Casi la mitad De los habitantes De la capital Del estado Se registraron Recientemente Muy altos niveles De coliformes Fecales O sea Mierda 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 con leche Si en serio La verdad Lo que es un ilícito Indicó Este La agrupación Exactamente Para que tanto Rol La cantina Que están ahí Por el mar Señores Y señoras Ya lo escucharon Hasta la boca Nos apeta Mirar Con razón Nos apeta Dice por aquí Amigos Se les avisa A familiares Y amigos Y amistades De quien en vida Lleva Llevó el nombre De Onésimo Javier Izquierdo Que falleció El día de hoy A las 10 de la mañana En la ranchería Centro Tular Primera sección Comalcalco Así que amigos Y familiares De quien el nombre Llevó Onésimo Javier Izquierdo Falleció el día De hoy A las 10 de la mañana Así que están invitados Allá a la concurrencia Para que den cita En domicilio Sabe la violación Maestro Adiós Vámonos Pueden adiar Me empiezan a gustar Los hombres Los yuca Por los cabezones Me empiezan a gustar Los hombres Los fracos Y las canciones Me empiezan a gustar Los hombres Por cueros Y por vendedores Me empiezan a gustar Los hombres Los calvos Y los barricones Me empiezan a gustar Los hombres Pero más ¿Cómo dice? Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando ¿De quién? Esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir Oí tú usted rete bonita Cuidado con calceco De dichicareca No te guardes nada Denuncia en Ichicareca Marque al 9931-60-61-81 Cabina 315-8600-315-6223 Y la lada sin costo 01800-570 De dichicareca Todos los conductores De dichicareca Tvx Canal 16 Una televisión diferente Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suéltale, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al rey de la piratería Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El chico maravilla El audaz junior Quien quiere arrebatar la corona De invencible Como referee, el gigante del sabor Antony Show Antony Show El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de octubre No te lo pierdas Ichikareca Invita Aráñame los huevos Porque este sábado 3 de octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El audaz Todos estos días Viene y ya huele meramente Nuestro aniversario número 8 En diciembre, señores Que te pasa Primero en el informe Saluda a la head 14 de octubre 15 de septiembre Arriba Arriba 14 de octubre De la constitución No te vuelves nada, no te vuelves nada No te vuelves nada, no te vuelves nada ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? Pablo, señor, ¿están escuchando quién pompó esos ricos, nuevos ricos? Tres años de gobierno Hay nuevos ricos ¿Y hay pobres? Miles de pobres, más pobres que ricos Son 17 alcaldes De esos se van a añadir 17 nuevos ricos ¿Cuántos directores en cada ayuntamiento? Vamos a poner nada más el cabildo 300 funcionarios Nada más el cabildo Son 12 más 12 cabildos, son 12 más Y aparte de eso estamos hablando de los directores El director administrativo Director administrativo Subdirectores Jefe de área El de reglamentos Por eso, ahí entra todo Nada más clarito El de reglamentos O sea que se van bañando Tres años El que le pasa la charola a todos Porque el de reglamentos no se presenta para nada Pero el que llega Tres años El obrero Sigue igual de jodido Tres años El campesino Sigue igual de jodido Tres años El brócrata Que tiene sueldo de hambre También de jodido Tres años El policía Igual de raso Jodido Pero la clase política La clase gobernante Acumulan dinero Fortuna Si son ricos Desde luego Y si tienen suerte Y ya saben Y saltan a otro puesto después Es que queda claro El director administrativo Como el presidente Y como muchos funcionarios De primer nivel No pagan agua No pagan luz No pagan esto No pagan el otro Todos los raros Claro Los plurinominales Los plurinominales Ah su madre son baleados Y yo cansé con un plurinominal Sí Estoy aviador también Pablo, ¿qué tienes por ahí? Reservado, Reservado, Reservado Liverpool, Alta Uriza Te invito a que te lances A probar sus ricos desayunos El bufete económico 99 pesos Lánzate con toda tu familia Disfruta de una rica comida En Reservado, Liverpool, Alta Uriza Pero recuerden que el próximo sábado Este sábado Estaremos ya en la feria De Chiflón, Nacajuca Con toda la flota ahí De Beto Y los chicos Che y Chicareca De la mano con ustedes Ya les esperamos A partir de las 9 de la noche Ahora sí que Sonorizado por Astro Boy Pablo ¿Cómo oíste, cómo oíste, qué? Sonorizado por Astro Boy ¿Asco Boy? Astro Boy Ah, yo pensé, hombre Párale pues La colonia El Limón de Carlos Green Nos dijeron Que nos dieron Esta madre Nos dieron un kilómetro De pavimentos Hace como dos meses Lo tiraron Y ya se cuartió Es una cochinada Mándenos fotos Lo que hicieron Nos mandarían supervisarla Por favor Señores, por ahí anda Ya el gobernador Sáquenle la cochinada Que están haciendo De gobierno De obras Que se todo Reclámenle Tenemos derecho a reclamarlo Sí, porque si no No te manifiestas Para que gas Tiene que ¡Hombre! Mañana Calceco Calceco Para que ya Digo ¿Qué pasó? Servigo Tiene una semana Que no surten gas Y mi vieja No me ha cocinado Bueno, hemos dicho Que gas No hay gas No hay gas Lo dije Tuve la oportunidad De platicar con un gasero Dijeron No hay gas Calceco No hay gas Y no hay fecha Para cuándo Para que llegue el gas Y algunas pipas Sí tienen Algunas pipas Pero Esos son para estacionarios Y ahí no te pueden llenar Tu cilindro No, claro que no Dices, bueno Hasta donde se acabe Hasta ahí llegó el 20 No, y aparte de eso Que yo creo como una estratagema ¿No? Sí, yo creo que va a subir Va a subir Viene diciembre ¿Quién no sube? ¿Quién no sube? Puta, hasta Y se echó un palo Allá La casecita sube todo ¿No? ¿Cuánto vale un palito? ¿Cuánto vale? ¿De leña o qué? ¿Cuánto vale, Adrián? Tú que ya todos los días Vas allá al mercado ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 150 pollo Con pelos y pelos A ver, mejor Pregúntale a la gente Que sabe A ver, compañero Infórmenos ¿Cuánto vale un paliacate? Eso, compadre ¿Rojo, verde o blanco? No llega a esos lugares ¿Quiénes? Esos van al monte No, no, no Hay mucha gente Que nos está escuchando Que saben Oye Que saben Que saben cuánto Cobran ahí en Morelos ¿Cuánto cobran El paliacate? No saben Sí, el cuarto dice Oye ¿Te acuerdas, Mari? Mari, ¿cómo están los moteles? ¿Te acuerdas, Mari? ¿Estás donde está, Mari? Pues fíjense que Ayer yo llego allá De Reforma Le han cambiado varias veces La cortina A las sombras Ya no hay vida, ¿no? Y Splinter Ya la conocen ¿Qué pasó, Pablo? El director de la administración De Jalpa Le mandó a buscar Butifarras A los del órgano De fiscalización Para que pasen A la cuenta pública Se gastó el dinero Oye, hasta en esos ¿Cuánto vale Un kilo de Butifarra Como doscientos Cincuenta pesos, ¿no? A ver Que me digan ya Fíjense Sobornan a los De fiscalización Con chorizo Meramente Es el colmo Vale noventa y nueve pesos El kilo Ahí está De Butifarra Le matan el hambre Un día Y ya están contentos De lo de fiscalización Qué bruto Mi respeto Para esta gente No, no, no ¿Qué pasó, Pablo? Por acá Soy una persona Que cuida a mi hermano Discapacitado Y le hacen falta Unas medicinas Y no tengo para comprarlas Y ni señas Que pague El apoyo del corazón Amigo ¿Lo van a seguir pagando O no? Pregunto Para mi compadre Pues la doña esa Pues está tranquilo ¿Qué le preocupa Que se estén muriendo De hambre Los señores Que ellos Se impuestamente Ven a escuchar ¿Qué pasó? Dice por aquí Un carnal Doscientos baros Un paliacate Ajá En la que está Escuchando Desde Gaviota Ahí llega Dice nada más Cruz al puentecito Doscientos baros Oye, ¿no quieres Siento cincuenta? Ah, es que hay De niveles también Hay de niveles ¿Qué pasa? Un paliacate vale Doscientos O doscientos cincuenta Dependiendo Ah, te quedo Estaban de la presa Si es ribay No, pero si te metes Alcantina Barlanera Ahí no vale eso No Ah, no Es de carne a carne Pues, hermano Yo creo que Nuestra flota Los polis Saben más de eso Será A ver, poli A ver, poli Saben de a macho Pérez Taxita ni se diga Ahí está De la llamada Ahí está la gente Ah, bueno ¿Qué onda ¿Qué onda compadre? ¿Qué dices? ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? Bájale el volumen De la radio Oye, va a estar Este El cantante Del guitarrito De Ye Ye Acompañándonos Ah, el día con Beto El 26 Con el 26 Allá en Chiflón ¿No? Sí, el 26 Acá Y al parecer Al parecer viene Coqui Ramírez El que tocó Con Chicocheo Junior Y Carmito Junior Ah, bueno Ahí vamos a esperar Toda la flota Coño Se va a poner Bueno Si será Los nuevos chicos Órale Mi estimado Chepi Ya sabe Dice Te mando un beso El pollo Que Beto Va para adelante Ah, bueno Oye Chepi Te mando un beso El pollo ¿A dónde El pollo Le manda el beso? Órale Ya sabe Ya está listo Todo el pachangón Ahí Para ahí Compadre Ah, clarinde Ya razón Me lo pierdo ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué más? Pollo Y si aquí en Cárdenas Está más barato Ah 170 baros No, Guimanguillo Costaba hace 50 pesos 50 pesos Sí, va Oye Viente el municipio Donde Eh Donde hay más ¿Puedo decir? Donde hay más Puchero de res Donde hay mucho hueco Para echar palitos Donde hay mucho Puchero de res Ajá Es de Guimanguillo Cárdenas Macupana Eh Son Hay más Más zonas De grado Eh, donde también hay más riego ¿Verdad? Más riego ¿Qué pasó Pablo? Dice amigo Soy familia Soy padre de familia Del colegio de bachilleros Del plantel 32 Para reportar el mal estado De la calle Donde transitan los alumnos Y ni el delegado Ni el presidente Ni el delegado Ni el presidente asignado ¿Viste? Señores, ya se va a terminar el año El trienio Y ya se quedaron muchas cosas ahí Pues Tirada, tirada, tirada Ni siquiera Ni siquiera eso Eso está ahí en el olvido Vamos, el cuarto no me entre regresamos Así de grueso lo tengo Adrián Saludos para Don Honcho Un señor de 94 años Que es fan número uno ¡Don Honcho! Escuchen ¡Es muy bueno! No es Fíjense que Fíjense que Fíjense que sí Hoy En el café ¿Me viste, compadre? Te he hablado con un amigo De allá de Honduras El doctor Negro, pues Tengo 80 años Y todavía le dio Es duro esa madre Tengo 15 hijos Y son en México ¡Ah! ¡Ah! El sapo es la pedrada Ahí está Es cierto Señora, gracias, señora Espérate, espérate Y te ven a ti Puta madre El peso también cuenta, ¿no? Sí, pero Maestro Maestro Gracias Gracias Me empiezan a gustar Los hombres Los yuca por los cabezones Me empiezan a gustar Los hombres Los sacos Y las támones Me empiezan a gustar Los hombres Por cueros Y por vendedores Me empiezan a gustar Los hombres Los calvos Y los barricones Me empiezan a gustar Los hombres Pero más ¿Cómo dices? Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando de quién? Esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir No te guardes nada Denuncia en Ichi, Careca Marque al 9931-60-6181 Cabina 315-8600-315-6223 Y la lada sin costo 01800-570 Deliche, Careca Todos los conductores Deliche, Careca TVX, Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local, nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente de las noticias Las noticias de Tabasco, México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX, Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupié y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fieros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, precio exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraiso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suelta, le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de Sacapetróleo ¡Danny Daniel Araya de los Teclados! Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior ¿Quién quiere arrebatar la corona de Invencible? 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 No importa de dónde venga De qué planeta Si Esto es para gozar, ¿verdad? Como refri El gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichikareca Invita Aráñame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Audaz Estamos contentos Viene y ya Huele meramente Nuestro aniversario número 8 En diciembre, señores ¿Qué te pasa? Primero es el informe ¡Calúrgale! ¡Pállale! ¡Calúrgale! 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 ¡Catorce de febrero! ¡El gobernador y este informe se puede dar en diciembre ¡Arriba, a graniel! ¡Calúrgale! ¡Calúrgale! ¡Catorce de febrero tiene la constitución ¡Vamos a mí! ¡Critica Reca! ¡Vamos señores! ¡Vamos a regreso! ¡Claro que sí! ¡La gente se motivó hoy! ¡Vaya! ¡La fuente de vida eterna salió por ahí! ¡Salió motivada! ¡Salió motivada! ¡La fuente de vida eterna! Pablo, ¿cómo está el rollo? En Cárdenas, ¿cómo está el pedo? El palito está en 100 barros. Ancada doña Luisa. Doña Licha. Doña Licha. Lucía, perdón. Depende si quieres, piernas al hombre, 150 barros. De aperrito, 200. Mameluco, 250 barros. Ya si quieres, chiquitite, 300 pesos. 300 más caro. ¡Chiquitete! En Cárdenas, ¿no? Hay más mensajes en otro municipio. Hay que ir para allá, ¿no? Acá, Lucía. Acá, Lucía. ¿Cómo va a ser el alcalde? El alcalde interino de Comalcalco, nomás es unos meses y ya terminó un caso para la caridad en Zapotal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjenme chance que haga cuanto menos! ¡Ay, qué más, Pablo, qué más! Oye, ¿no será que está poniendo un putero el de Comalcalco, dice? Vicegobierno, cagahuevos, mientras parques, escuelas y unidades deportivas están completamente abandonadas sin que les den el mantenimiento adecuado, mandan a los trabajadores de limpia del estado a barrer, podar y hasta cuidar la quinta. Eso sí, allá brilla esa madre. ¡Vuelvan a sacar la neta con las posiciones, dice! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Vamos a hacer otra vez! ¡Vamos a volcar la neta! ¡Vamos a hablar, Pablo, repiente y nos van a información política! Dice, por aquí, a mí y a mi familia no nos importa si hay gas o no, tenemos un chingo de leña y concha de coco, de parte de nuestra amiga Sandrita. Sí, es cierto. ¿Y sabe más rica la comida? ¡Ay, huele chingón! ¡Sabroso! Bueno, aprueban renuncia de Candelario Pérez del PRD, claro, debe salirse ya a la canda. Oye, que salió chamaca. La Candelaria. La Candelaria, la dirigencia estatal del PRD. No era Cando, era Canda. Con razón, esas reuniones con la Valeria, Arteria Ramos, la pancha, todo. La pancha limonche, ¿no? Sí, la pancha limonche, pues. La Candelaria, qué bruto. Ya no lo quieren, ya. Que se saque por un tubo, que se quede con su diputación federal. Y el que está, quiere el hueso. Juan José Martínez. Juan José Martínez Pérez. Ajá. Ya fue diputado local. Ya fue diputado local. Fue funcionario de obra pública. Exactamente. Y ahora, pues, está dispuesto a subirse al barco. Yo creo que hay que darle una oportunidad, ¿eh? Desde luego, porque ha sido uno de los entes leales. A Guanchito, ¿no? A Guancho. A Guancho, a Guancho le han dado, tienen que darle su oportunidad a Guancho. Él te ha sido original, perrecita, ¿eh? Sí. Él fue, él estuvo en Azotoc. En los fundadores, sí. Sí, sí, ¿me entiendes? Claro. Es, fue subsecretario en Azotoc. Ah, ok. Buenas tardes, pueblo, dígame. Ah, para qué marca, si no. Bueno, recuerden, señores, hay que restaurar en Altabrisa, ahí riquísima comida. Ya ha cambiado su concepto, muy abierto, se ve muy bonito. Allá, restaurar en Altabrisa, desayune y coma riquísimo. Y también el gran. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante, hermano. En Ciudad de Colotilla, te saludamos, Miguel. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué dice la flota por allá? Pues todo, bueno, entre comillas, todo bien. Solamente una pregunta, me estimado. Dime, hermano. Este, ¿qué pasó con la reparación de la carretera regional de Colotilla? Bueno. ¿Qué información tienes por ahí? Nosotros, lo único que tenemos es el dato. ¿Te acuerdas que hicieron el plantón y llegó un funcionario del gobierno del estado a engañarle? Porque, si le parece que me lo engañó. Firmaron una minuta que se iba a hacer ya en octubre, iba a quedar listo, pero ni siquiera han puesto nada, ¿verdad? No, definitivamente no hay nada. Esa es una obra que quedó pendiente del gobierno del estado, Arturo Núñez, gobernador, de todos ustedes. Es el que le ha... Nomás es que suelte el billete para ustedes, ¿no? Ahí está en Paraíso. Yo les invito a que lo paren por ahí donde viene y pídenle que les cumpla, ¿no, compadre? Así es. Bueno, estimado, muchísimas gracias. Oye, hermano, por tu tiempo. Ya sabes, bueno, y quiero preguntarte, ¿hay casa de cita allá en Comalcalco, en Tecolotilla, ¿hay casa de cita? ¿Ah? No te escuché bien. ¿Hay casa de cita en Tecolotilla? Pues que yo sepa, no me he estimado. ¡No! ¿Hay casa de Tecolotilla? No, 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 para nada. No hay jota, hermano. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Gracias, saludos a todos los pueblos. Gracias, buena madre. ¡Ay, no, no! Bueno, ¿ah? Y este... ¿Y cómo se llama? Y este, empieza, ¿no? Y le empieza, que no me quiso el ejército, porque me falta salud. ¡Ah, no, no, no! ¡Cesamos! ¿Más mensajes, Pablo? ¿O nos vamos a encontrar? 150 con cuarto en carnas, pero bueno, bueno. Bueno, troncona, troncona. Buenas traceronas ahí, bueno. Fíjate cómo estamos descubriendo lugares bonitos, donde te puedes divertir. Si tu mujer te cachetea y no te trata mal, vete ya, ahí te van a querer, pero con dinero. ¿Ah? Oye, pero hay que hacer el turno, ¿ah? Ah, bueno. Oye, pero me dicen que aquí en... Bueno, vamos a tener... Buenas tardes, pueblo, dígame. Buenas tardes. Adelante, hermano. Dime, hermano. Me quieren dejar, venga, hermano. Dime, hermano, ¿qué pasa por allá? Yo dije que yo pasé por la delegación 45 del Seguro Social. Sí. Y vi que estaba un señor ya, un señor ya grande, discutiendo con uno de ahí del Seguro, que le estaba exigiendo 5 mil pesos por unos trámites que le había hecho. Y el señor, un viejito, me estaba diciendo, no, nada más tengo 2 mil pesos. Y dice, no, tengo más. Ay, esos trámites yo se los alijeré y no sé qué cosas. Y es lo que, pues, como que yo nada más doy. Sí. O sea, lo estaban atorsionando al señor. No, exactamente. Yo pasé por ahí en ese rato y escuché la plática que le estaba diciendo. No, no, no. Hay que tener cuidado, más en carne. Ahí están las extorsiones a la orden del día. No, pero grabada ahí en la delegación 45. Es empleado del Seguro. En mi forma de ir. Yo estaba atorsionando al señor porque la alijeró unos trámites. Unos trámites que cuando es gratis todos. Es gratis todos. Así que es un bandido. Es un bandido ese señor. Gracias, hermanito. Bueno, no, no, no. Vamos pidiendo nada. Vamos, señor. No se dejen, no se dejen, por favor. Sí, me trajo. Bueno, nos vamos nosotros. Ya recuerden de 5 a 6 de la tarde. Nuevamente estamos con ustedes aquí en Xiveques. La Granada de Tabasco. La estación más chingona que hay en el surete de Mexicano. Sosa. Señores, nos vemos en la tarde y nos escuchamos. Vámonos. Vamos al ratón. Hacer bien si bien hay aquí. Vámonos. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó... El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos. 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco. Deliche, careca. También la vereta. Deliche, careca. Cuidado con el bollo. Deliche, careca. Cuidado con Pablo. Deliche, careca. Y la secretaria. Deliche, careca. Todos los conductores. Deliche, careca. Deliche, careca. Deliche, careca. Deliche, careca. ¡Suscríbete!